Miren acá un tiburón bebé, tremendo Se va, vamos a seguirlo Miren lo que es eso Un tiburón bebé, es chiquito Mide casi un metro Buen día para todos Mirá el espejo mami del ascensor Hola, ¿cómo estás? Estamos desalojando el hotel de Recife Porque no vamos al aeropuerto ¿A dónde vamos, man? Fernando de Noronha, es la mejor isla de Brasil Así que imagínense, un despelote Estamos por ir a Fernando de Noronha El tema es que es muy caro Así que voy a tener que ir al aeropuerto y hacer cambios Tengo dólares, voy a tener que comprar reales Me van a matar porque te escapan ahí Bueno, vamos para ahí Como pueden ver El vuelo a Fernando de Noronha se estima a las 12 y 22 Y son las 9 de la mañana recién Así que tenemos que esperar 3 horitas acá en el aeropuerto de Recife Van a valer la pena igual Así que tranqui, a esperar Miren, estoy con esta remera viral blanca Si quieren la pueden tener Tienen que ir a viral.tienda y pedirla La pueden pedir de cualquier parte de Argentina Acuérdense de esto Vivas en Neuquén, Salta Lo que sea, el correo argentino te la lleva a tu casa Así que no tenés excusa para ser viral Viral Llegamos a Fernando de Noronha Ahí ven a mamá que está blogueando Mi mamá hace videos y se lo manda a papá Miren, acá está el avión Tremenda esta isla Hace un calor de la puta madre Las playas acá son hermosas Estamos muy ansiosos Que feliz, gracias a ti Con esta oportunidad Con nuestra Fernando de Noronha Gracias a vos por acompañarme Y por haberme parido Nos está esperando una turismóloga De Fernando de acá de la isla Así que vamos para ir con ella Llegamos a la posada de Fernando de Noronha Miren que lindo esto Todo naturaleza, mucho verde Hay una piscina también Tremendo, muy lindo Muchas gracias Hotel Dolphin Estamos, miren lo que es la bajada Está llena de rocas Estamos bajando a la playa La playa está allá abajo Miren, esto es tremendo Estamos bajando, estamos en chancletas Hay un día hermoso Hace muchísimo calor Ya queremos estar en la playa Ay, picó un mosquito Llegamos a la playa Miren lo que es esto Miren esa roca ahí Miren Tremendo El agua es transparente Ya me quiero meter al agua Es calentita No hay como en Uruguay Argentina Que está helada La arena hermosa Me encanta Miren esa roca tremenda No, no, no Tremenda Así que ahora vamos Al agua Ya me voy a meter al agua Está divina mal No saben lo que es esto Gente Miren Este cerro enorme Lo mejor de todo Es que mañana Vamos a pasear Por barco Por auto Por toda la isla Nos van a llevar a pasear Así que Estoy muy ansioso Hoy Vamos a disfrutar De esta playa Día siguiente Buen día ¿Cómo andan? Acá son las 7 y media De la mañana Ahí seguro es una hora menos Porque acá está adelantado Una hora Y vinimos a desayunar Con mamá Miren Café De laranja Comí una torta De queso Con carne Que está muy buena ¿Por qué nos levantamos temprano? Porque a las 8 nos pasan a buscar Para hacer el Ilia Tour Nos van a pasar a buscar En una camioneta Y vamos a recorrer Toda la isla Vamos a ir a todas las playas No es solo mirar Sino que vamos a bajar A las playas Y ahora me acabo de pedir Una tapioca ¿Saben lo que es tapioca? No Bueno Ya se lo voy a mostrar Es una comida típica De Pernambuco Está muy buena La pedí con tomate Queso Queillo Y presunto Que presunto es amor Así que cuando llegue la tapioca Se las voy a mostrar Acaba de llegar la tapioca Miren lo que es esto Lo tocas Y es algo gomoso Wow Vamos a probarla A ver que onda Mamá nunca probaste a tapioca Me he dormido ¿Está media dormida todavía? Se me ha de noche Ah, pero ¿Qué estás haciendo? ¿La torta de chocolate? Todo Todo Experimentar todo Todo Hay que probar todo Ya estamos arriba de la camioneta Miren Vamos a salir a pasear A conocer todas las islas Y no solo eso Sino que vamos a alquilar Snorkel Y patas de rana Y todo eso Y vamos a nadar Con las tortugas marinas Que son enormes Acá en la isla Así que ahora Les voy a mostrar Un poquitito más Del paseo Vamos a hacer algún timelapse Llegamos a la primer playa del destino Ilia Tour Que es el tour de la isla Miren donde estamos Esto se llama La Kashimba tu padre Son dos Dos montañas Ahora voy a ir hasta ahí A sacarme una fotito Para subir a mi Instagram Fabri Lemus Allá atrás está mamá No No saben Como está el agua Chicos Increíble Miren el color del agua Tremendo Tremendo Estoy enamorado Miren el color del agua Miren el color del agua Acá vamos a hacer algunas escenas Acá entrando al agua De esta hermosa playa Tremendo Estamos a la segunda playa Praia dos Anjos Lo que dice toda la gente De la isla Es que es la mejor playa De la isla Estará increíble Para peor de todo Va Lo mejor de todo Es que para bajar a esta isla Hay que escalar O sea Va a ser tremendo En un momento Se los voy a mostrar Vamos para ahí Miren lo que es esta playa Dios mío Es la mejor playa De esta isla Tremenda Y una de las mejores Miren lo que es esto Increíble El color del agua Hay que bajar Todo esto Para llegar a la playa Vamos a ver Como hacemos para bajar Pero vamos a bajar Y nos vamos a tirar el agua Obviamente No se puede tocar Un árbol Esa árvore Es una árvore De la isla Es llamada de burra leiteira Que produce un leite cáustico Que provoca queimaduras Hasta de segundo grau Leite te produce? Un leite cáustico Ok? Ok Longe de la burra leiteira No se puede tocar el árbol Porque produce una leche Que te hace mal Causa herida Causa herida Obrigado Miren esto Es el alguía Miren que hermoso esto No, no, no Maravilloso esto Donde estamos Es maravilloso Es hermoso Tremenda vista Mostrar un poquito Miren el color del agua Transparente Verde Increíble Estoy enamorado Como están pasando Ustedes Yao y Javi Quiero que me muestren Imágenes en este momento De Buenos Aires Que andan haciendo Miren lo hermoso Que es esto Dios mío Que lindo Fernando de Oroñas Te amo Vamos a bajar a la playa Les aviso que la bajada Son 200 metros No se Ahora les voy a mostrar Como se baja Pero me dijeron Que es muy Muy peligroso Así que vamos a ver Que onda Mamá tiene un miedo Mamá está cagada Se quiere quedar acá arriba Pero yo La voy a obligar a que baje Porque abajo Vamos a bucear Estamos por bajar A la playa Miren por donde se baja Tremendo Se baja todo por ahí Mamá tiene mucho miedo Mamá te vas a animar a bajar Tremendo miedo No se Muy empinado No se Igual lo voy a hacer Te vas a perder De ir a la playa Hermosa Que está ahí abajo Está una niña Se anima a bajar Y mamá tiene miedo Ya bajamos Acá vamos a bajar Miren Allá arriba Ahora vamos a seguir bajando Tremendo Miren lo que es esto Esto es una cueva Ahora hay que seguir bajando Allá están las otras escaleras Hay que bajar hasta la playa Hay que bajar hasta la playa ¿Puedes ver un poco? Sí Esto es aquí ¿Cómo se dice? Afenta la playa de los años Está afenta la playa de los años Ya bajamos Ahora estamos haciendo la cola para subir Miren lo que es eso Estamos muertos de cansados Tremenda subida Miren Todo lo que tuvimos que subir Por escaleras Y ahora tenemos que subir para arriba Subir para arriba Ay que genio Bueno vamos por ahí Mamá está muerta Mucho cansancio Ahora entiendo por qué Las brasilias tienen mucho culo Claro Porque tienen que subir Tienen morros en todos lados Y tienen que subir Y bueno Por eso tienen muchas piernas Bueno vamos para arriba Chau Estamos en el museo De los Tuparauns Acá en Fernando de Noronha Miren todo esto Viene corriendo hasta acá Miren los tiburones Tremendo Hay como 5 tiburones Acá vienen a descansar Vamos a ver Están pititos Son enormes Vienen 2 metros cada uno Tremendo Llegamos a la tercera playa De este recorrido Que estamos haciendo Miren les voy a contar un poquito Hay muchos tiburones Pero son bebés Los tiburones que están ahí Ahora vamos a grabar todo Ahí hay unas bollas Desde las bollas para este lado Hay tortugas enormes Marinas Así que ahora Voy a hacer el snort Tengo patas de rana Lentes Y el tubito para respirar Miren acá un tiburón bebé Tremendo Se va Vamos a seguirlo Miren lo que es esto Un tiburón bebé El chiquito Mide Casi un metro Está acá en la orilla Ahí hay otro Son dos tiburones Que pueden ver los tiburones Atrás mío acá Tremendo Un miedo tengo Que me coman las patas Miren Miren Están acá Vienen a comer los peces A la brisa Ahora vamos a buscar A las tortugas Marinas Que son enormes Vengan conmigo Las vamos a encontrar Y las voy a Bloguear Ok Vamos para ahí Una hora después Chicos Recién salgo del agua Y no van a poder creer Lo que me pasó Yo tampoco Todavía lo puedo creer Fui nadando Todo por la costa A buscar tortugas Hay tortugas marinas Enormes Acá en esta isla Y están todas por allá Por ahí Hay tiburones chiquitos Como ya les mostré Y bueno Por allá no hay tiburón Fui nadando Por la costa Fui como media hora Nadando para allá No encontraba tortugas No encontraba nada Y cuando me estresé Y estaba volviendo Ya cansado Estaba mirando ahí Por abajo del agua Y veo tremendo tiburón Pero un tiburón De tiburón Que era tipo De pelicula De enorme O sea Es más grande que esto Yo miraba para abajo Con los lentes Abría los ojos Y miraba para abajo Y en una Y en un tiburón Hacia a mí Este tiburón No sabe De chalazo Que me pegué O sea Y el tiburón Le dije No vemos La di como 10 minutos Sin parar Porque no podía creer Miraba para atrás Pensaba que me estaba persiguiendo Después miré para atrás Y no venía Pero el cagazo Que me pegué Era enorme Ese tiburón Increíble Y por suerte Ya estaba llegando casi Y veo una tortuga marina Enorme No sabe En el mundo que era Pero claro Yo iba nadando Estaba mirando para abajo Buscando una tortuga Y claro Veo una tortuga Pero del cagazo Que tenía el tiburón Me cagué todo Y pensé que era un tiburón Nada que ver Y también salí Y después dije No para Es una tortuga Y fui a mirar para atrás Y ya la perdí El cagazo que tenía Pensé que la tortuga Era un tiburón Y nada que ver Bueno Quería contar esto Tremenda anécdota Imagínense No sé si me muerde un tiburón No, no, no Épico Viral Este es viral Bueno Vamos Seguimos el paseo Vamos a la cuarta playa A ver qué onda Chau Vamos a ver si no me muerde ningún tiburón Che Por favor Te lo pido ¡Qué mierda! Chau 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 Chau